El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net La cantante Thalía celebró de manera muy particular las más de 100 millones de reproducciones del video de su nuevo sencillo a dúo con Nati Natasa, no me acuerdo. Por redacción lunes 09 de julio de 2018 12 y 32 martes 3 de julio de 2018 lunes 2 de julio de 2018 viernes 29 de junio de 2018. ¡Gracias!